Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si eres un amante de los perfumes, este es el lugar para ti. Antes de comenzar, si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta, dejar tus comentarios y suscribirte para más reseñas de perfumes. Vamos a ello. Hoy vamos a hablar sobre un perfume que ha estado en boca de todos, Ragba de la Tafa. Este perfume es unisex, lo que significa que es perfecto tanto para hombres como para mujeres. El frasco de Ragba es elegante y sofisticado, con un diseño que refleja la calidad del perfume que contiene. El atomizador es de alta calidad y proporciona una pulverización fina y uniforme, lo que permite una distribución perfecta del perfume. Ragba es conocido por su longevidad impresionante, en piel y si te lo echas en la ropa dura muchísimo más. Además, tiene una proyección notable, lo que significa que deja una estela de fragancia a su paso. En cuanto a las notas olfativas, Ragba es una sinfonía de aromas. Las notas de salida son iris, limón y verbena de limón. Ragba de la Tafa Perfumes es una fragancia de la familia olfativa ámbar vainilla para hombres y mujeres. La fragancia Ragba de la Tafa es una mezcla delicada de notas dulces, amaderadas y vainilla. En la parte superior, el aroma dulce del azúcar se combina con el incienso terroso en el corazón. En la base, se encuentran notas de vainilla, oud, almizcle y sándalo, que le dan a la fragancia un toque cálido y sensual. Esta fragancia es una joya simple que seguramente complacerá a la multitud. Perfecta para cualquier ocasión, ya sea para el día a día o una noche especial. La fragancia Ragba es ideal para aquellos que aman los perfumes orientales suaves y sutiles. Inspirada por la marca y fragancia, Ragba es una adición bienvenida a la colección de la Tafa. Con su combinación única de notas dulces y amaderadas, esta fragancia es una verdadera joya para cualquier amante de los perfumes. Experimente el aroma dulce y seductor de Ragba hoy mismo y agregue esta exquisita fragancia a su colección de perfumes. Fragancia unisex. Los acordes principales de Ragba son dulces, amaderados y orientales, lo que le da un carácter exótico y sofisticado. La pirámide olfativa de Ragba es una mezcla armoniosa de notas que se complementan entre sí para crear una fragancia única y cautivadora. Ragba es un perfume versátil que se puede usar en diversas ocasiones. Es perfecto para el uso diario y también es apropiado para la oficina, especialmente en otoño e invierno ya cada uno lo puede utilizar cuando quiera. En mi opinión personal, Ragba es un perfume excepcional. Su combinación de dulzura y madera crea una fragancia que es a la vez intrigante y acogedora. Es un perfume que definitivamente deja una impresión duradera. Ahora desvelaremos a qué perfume más caro se parece. Se parece mucho a Buket Ideale Serhoff. Buket Ideale de Serhoff es una fragancia de la familia olfativa ámbara maderada para mujeres. Buket Ideale se lanzó en 2010. La nariz detrás de esta fragrancia es Jack Flory. Las notas de salida son canela y nuez moscada. Las notas de corazón son madera de gaiac, sándalo, cedro de virginia y papiro de egipto. Las notas de fondo son vainilla, cumarina, flor del tabaco, lábano francés y almizcle. Buket Ideale es una fragancia oriental maderada creada por el perfumista Jack Flory. Este perfume, lanzado en 2010, es unisex, lo que significa que puede ser usado tanto por hombres como por mujeres. El frasco de Buket Ideale es elegante y sofisticado, reflejando la calidad de la fragancia que contiene. Al abrirlo, nos encontramos con una explosión de notas de nuez moscada y canela, que son las notas de salida. Estas dan paso a las notas medias de sándalo, madera de guayaco, cedro de virginia y papiro. Finalmente, las notas de fondo son almizcle, ládano francés, vainilla, cumarina y flor de tabaco. En cuanto a los acordes principales, Buket Ideale es dulce y especiado, con un toque de calidez que lo hace perfecto para los meses de otoño e invierno. También puede ser una opción adecuada para la primavera, aunque su carácter dulce y especiado puede no ser ideal para los días más calurosos del verano. La longevidad de Buket Ideale es impresionante, pudiendo durar todo el día en la piel. Su proyección también es notable, dejando una estela de aroma agradable a su paso. Buket Ideale es perfecto para citas, veladas, momentos de ocio y fiestas. Su aroma cálido y acogedor puede proporcionar una sensación de confort durante las estaciones más frías. En cuanto a la pulverización del perfume, es suave y distribuye de manera uniforme la fragancia, permitiendo que se adhiera bien a la piel y al cabello. En cuanto al precio, Buket Ideale de Serhoff tiene un costo de 160 euros a 200 euros, aunque los precios pueden variar dependiendo del lugar de compra. Así que ahí lo tienen, amigos. Esa fue nuestra reseña de Rakva de la Tafa. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y dejar tus comentarios. Nos encantaría saber qué piensas de Rakva si ya lo has probado. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿a qué estás esperando? Haz clic en ese botón de suscripción para más reseñas de perfumes. Hasta la próxima.